El cerebro a partir del lenguaje, desde niños, cuando nosotros vemos al niño ahí y le empezamos a decir mamá, 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 y el otro empieza ahí, blablabla, y estamos hablando el lenguaje, está desarrollando su cerebro. Y cuando el niño, digamos, a partir de cierto tiempo no está aprendiendo a hablar, nos preocupamos, ustedes van a ser mamás o ya son algunas madres.